¿Por qué 80.000 bahienses por año deciden viajar en tren a Buenos Aires? Porque el pasaje más caro cuesta 170 pesos contra 470 pesos, que es el valor más barato del pasaje en cualquier empresa de colectivo. Ahora bien, por ahorrar esa suma de dinero, estos pasajeros deben soportar 14 horas de viaje, en muchos casos sin calefacción o sin aire acondicionado, sin ventanillas, y en muchos casos también deben aguardar varados en el medio del campo por varias horas. En día 7 te mostramos por qué se viajan estas condiciones. Las formaciones de la empresa Ferroaires transportan anualmente más de 80.000 pasajeros entre Bahía Blanca y Buenos Aires. De enero a junio de este año viajaron de Bahía Blanca a Buenos Aires 20.261 personas. En el mismo periodo viajaron de Capital Federal a nuestra ciudad 20.993 personas. Los servicios salen de nuestra ciudad a las 19.40 y llegan aproximadamente a las 10.20 de la mañana. Hay que tener en cuenta que en invierno se viaja con una temperatura mínima promedio en el exterior de 3 grados y medio. Y en verano se viaja con una temperatura máxima promedio en el exterior de 15 grados y medio. En el servicio vía Pringles el funcionamiento de la calefacción como del aire acondicionado dependen de la velocidad que tome la locomotora. Debido al mal estado de las vías, la velocidad que se puede alcanzar en este recorrido es muy baja. El inconveniente principal es el estado de la vía, que no es el mejor, porque lo utilizan también el ferropreso pampeano para las cargas. Y el mantenimiento que le da la compañía es mínimo. Y Ferrovaires, lógicamente, como no es jurisdicción propia, depende del mantenimiento que le haga Ferrovaires. Y también depende del estado de los coches que tiene la misma empresa de pasajeros. Por ende, el 60% del viaje se hace sin calefacción y el 40% restante con intermitencias. El servicio que tiene la provincia de Buenos Aires con Ferrovaires es un desastre, pero no solamente a la ciudad de Vallablanca. El mantenimiento de las vías y su refacción dependen de las empresas Ferro Sur Roca y Ferroexpreso Pampeano en sus diferentes tramos. Nosotros no vamos a poner formaciones nuevas en aquellos lugares donde no estemos en condiciones de prestar un buen servicio. Porque precisamente el desafío que tenemos es poder demostrar que el estado puede administrar el transporte ferroviario, lo puede poner en valor y puede prestar un excelente servicio. Si no, no tiene sentido. Es más, en la prueba que nosotros hicimos, desde kilómetro 647 al 720 teníamos una velocidad promedio de 33 kilómetros. Lo cual nos daba para hacer un tramo de 62 kilómetros, dos horas 20. Es preferible no prestar un servicio así. En los últimos años no se han registrado inversiones del estado nacional, provincial ni de los privados. De que las empresas concesionarias, así vulgarmente, dijeron, son fleteros. Ellos transportan la mercadería que les toque transportar por la plata, porque cobran un flete y nada más. Después no les importa el estado del medio, o el estado del tendido ferroviario. Si se les rompe una vía, bueno, desmantelan un tramo de vía que no están utilizando para poder reparar eso sin poner mucha atención a la seguridad. El tiempo total del viaje es de 14 horas. Esto se debe al estado en el cual se encuentran las vías. Yendo por la vía Pringles te encontraron que la vía está en tan mal estado, que hace un par de años o el año pasado tuvieron que desafectar los coches Pullman, que por el tipo de suspensión que tenían, hacían muy incómodo el viaje, porque saltaban mucho sobre la vía. En muchos casos, debido a fallas en las máquinas, los tiempos se extienden aún más. Yo hace 30 años viajaba en este mismo tren, el Zapalero, por ejemplo, que circulaba en esa época, la Estrella del Valle, de Buenos Aires para acá, o de acá a Buenos Aires, tardaba alrededor de 9 horas, 10 horas aproximadamente. Y ya estando la vía, no en tan buen estado, pero estaba mucho mejor de lo que está ahora. ¿Y hoy cuánto se tarda? Y entre 13 y 14 horas. Yendo, por ejemplo, por la vía La Madrid. Por vía Pringles es muy probable que se demore un poco más porque la vida no está en buen estado. Y aparte, tenés la contra de que llegas a la barriga y tenés que esperar el cruce con el tren que viene, en sentido contrario, el otro de Ferro Baires, y tenés trenes de carga, que la prioridad se le da a los trenes de carga. Sin inversiones de los privados, el Estado Nacional no proveerá material rodante nuevo, pero sí analiza quitar las concesiones. Por supuesto que podemos intervenir sobre aquellas empresas que tienen concesionados servicios ferroviarios y no cumplen con los compromisos asumidos en las concesiones. El mantenimiento de las vías del trayecto que une Bahía Blanca, Plaza Constitución, está dividido en tres entes. Bahía Blanca o La Barría, conocido como Vía Pringles, depende de Ferro Expreso Pampiano. Bahía Blanca o La Barría, por vía La Madrid, depende de Ferro Sur Roca. O La Barría, Cañuelas, Cañuelas Constitución, depende de Ferro Sur Roca. El último tramo, el Estado Nacional intervino las vías y mejoró el servicio. Para mejorar el estado de las vías entre Constitución y Bahía Blanca, el Ministerio de Transporte pretende primero implementar un proyecto más ambicioso que lo vinculará directamente. Habría que analizar la posibilidad de volver a poner en valor el ramal Constitución, San Carlos de Bariloche, que obligatoriamente tiene una parada en Bahía Blanca dentro de un proceso de recuperación del sistema ferroviario integralmente. Luego de varios llamados a diferentes oficinas de tres ciudades distintas, la empresa Ferro Expreso Pampiano comunicó que es imposible brindar información del estado de las vías en este trayecto. En la evaluación previa nos está dando un grado de deterioro muy importante del kilómetro 6.47 al 7.20. Después del 7.20 al 9.27 lo tiene el tren patagónico concesionado porque presta un servicio ahí. Pero bueno, a mí me parece que lo ideal sería intervenir en toda la vía. Recién ahora ustedes y quienes nos están viendo seguramente pueden creer que podemos empezar a soñar y que ese sueño pueda ser una realidad y que vuelva el tren a prestar servicio de Constitución a San Carlos de Bariloche o Rosario Córdoba Tucumán, que son los dos ramales que vamos a encarar en el próximo año. En Bahía Blanca Ferro Expreso no quiso entregar esa información. En el centro de operaciones de Olavarría nos derivaron una casa central en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En casa central, un responsable de prensa de Ferro Expreso Pampiano aseguró que la información tardaría un día en llegar. La información nunca llegó y tras un nuevo intento explicaron que el informe del estado de las vías no era de interés público. ¡Gracias!